Primero deciros que tuve el honor en menos de un año de viajar a Chile en junio y ahora en febrero a Finlandia para poder observar todo aquello que desde nuestra nación queda muchas veces relegado. Aún así, estamos a 40 grados de latitud, el paralelo 40 pasa al norte de la ciudad de Castellón, que se pasa que hay un monumento emblemático, y que ese paralelo nos permite ubicarnos en una región de la tierra bastante interesante porque podemos acceder a muchos objetos del hemisferio austral e incluso a fenómenos típicos del norte de Europa. Luego también tenemos dos vertientes, la vertiente mediterránea y la vertiente atlántica, con lo cual el tiempo siempre suele comportarse de una manera muy bipolar. Si está nublado en Galicia, aquí está soleado. Si aquí está lloviendo, en Galicia está soleado. En fin, es un aventaje con el que podemos contar en poca distancia. ¿De dónde proviene el tema este de observar el cielo? Pues, como os digo, por la estaliente ubicación que tenemos aquí. Entonces, hace años empezó este tipo de fichas tipo, en la cual voy recogiendo objetos que desde aquí apenas se ven en el horizonte. Y que desplazándose hacia el sur de España o a Canarias, aún los podemos constatar mejor. Pero, ¿qué es sugerir los fenómenos del norte, con las luces del norte, que llaman ahora modernamente? Pues que también desde nuestras latitudes a 40 grados es posible apreciar esta magnífica aurora, la cual tuve el honor de poder observarla en el año 2003, el día 20 de noviembre, desde Aras de los Olmos, en Valencia. Por eso os digo que esta fue la única aurora polar que he visto en mi vida. Porque, hace apenas un mes, pudimos hacer una expedición a través de la agrupación astronómica de Alasafor a Finlandia. Y desde allí, pues bueno, ya pude recrearme con todo lo que nos dio de sí el cielo de Finlandia. Bueno, pues que sepáis que tanto las alberas como los objetos australes nos podemos asomar tremendamente a ellos. Pero que si queremos recrearnos, pues tenemos que viajar a los lugares específicos para poder disfrutarlo. Y, en definitiva, la exposición que os voy a hacer tiene dos partes. Una primera, que es la explicación al hemisferio austral, es decir, a Chile, a San Pedro de la Tacana. Chile es una nación con las que nos unen muchos vínculos, sobre todo vínculos de hermandad, porque hablamos la misma lengua. Un día incluso aquello fue a España. Por eso os digo que la verdad es que la relación fue entrañable con toda la gente que conocemos allí. Y bien, ya sin más dilatación deciros que San Pedro de la Tacana está el desierto de la Tacana, un lugar en el cielo, donde sencillamente, durante el día el cielo es azul y durante la noche el cielo es oscuro y sin nubes. No es como aquí, que a lo mejor tenemos un día formidable y luego llega la noche y se nos nubla. Publicitamos en su día la expedición, con bastante antelación, para que se apuntaran por lo menos unas ocho o diez personas. Al final, pues nada más fuimos dos. El caso es que yo particularmente llegué a ir a la Chile, fuera como fuera, aunque tuviera que ir solo, porque desde hace ya más de diez años estoy realizando una observación sistemática de todos los objetos que operan las constelaciones. No solamente los objetos Messier o Calwell, sino también otros, que he venido a bautizar como el listado de otros objetos destacables de cielo profundo, con la intención de que no solamente hay que observar lo mismo de siempre, sino que hay muchos más objetos que nadie suele mirar. Y eso es lo que pretendo hacer. Para ello, pues quedaran cerca de estos distintos objetos que tenía censados, pero que no podía haber desde aquí. Con lo cual la mejor era ese hemisferio austral. La organización, como bien pone aquí, pues fue de la mano de los oratorios de la Cámara, pero con todo el apoyo incondicional de la Agrupación Estómica de la SAFER, quien también divulgó todo nuestro viaje en la medida que pudo ser. Fuimos mano a mano, Ángel Requeno y yo, socio de la Agrupación Estómica de la SAFER también. Y fuimos, prácticamente, hicimos un equipo mano a mano, pero suficiente para poder compartir penalidades y disfrutar de los éxitos. El viaje, aquí lo he representado, un viaje de cerca de 12.000 kilómetros de recorrido, con cerca de 15 horas de vuelo. Pero bueno, yo siempre digo aquello de que el tiempo se nos pasa volando. Así que, sin pega. El caso es que, cuando ya empezamos a cruzar la línea del ecuador, este mismo esquema, que le parece a una fotografía en el mismo avión, donde aparece el trayecto del vuelo, por donde te encuentras. Y bueno, ya cuando estás atravesando la línea del ecuador, sientes agua especial. Ya entras en el más allá, en aquello que está por debajo de nuestros pies. Toda una virguería. Y luego, ¿por qué exile? Por lo que os he explicado, porque es el desierto más abierto del planeta, no suele estar nublado. Y encima, si os fijáis bien, están en una zona carente de contaminación lumínica. Yo siempre hago defensa de los cielos oscuros, porque es mi cruzada personal. Los que nos contaminan los cielos no se meten más que los que se lucren de la contaminación lumínica. Es decir, de malgastar energía. Entonces, he luchado contra parques eólicos, he luchado contra contaminaciones lumínicas. Y la verdad es que, al final, no queda más remedio que emigrar. Emigrar porque donde vivimos no se puede hacer casi nada. Salvo que consigues cambiar las luces. Cosa que tampoco es imposible. Pero bueno, el caso es que aquí no hacía falta agarrar con nadie. Estaba asegurado que iba a ser un cielo oscuro. Como de hecho luego se comprobó. Luego, también hay que ver que estamos en el trópico de Capricornio. Con lo cual ya tenemos acceso a todo el casquete polar sur. No vemos el casquete polar norte. La verdad, no me interesa nada porque ya la conoce. Y desde allí, pues ya pudimos observar el cielo. Desde el trópico de Capricornio. Chile es un país muy volcado al turismo. Turismo de playa sobre todo. Pero también está empezando a descontrar en el tema de la gastronomía con sus grandes observatorios. Y empezando a generar legislaciones en contra de la contaminación lumínica. Lo cual es importante de conocer. Y esto fue una de las panorámicas, con un ojo de pez, de lo que da de sí el cielo del desierto. Además, aquí también se ve algo de contaminación lumínica, de pequeños focos de ciudades. Pero en general, ya os digo, lo que aquí vimos en el Elicente, como puede ser la zona de Sagittario. Allí lo veíamos en el Zenit. Y aquí ven los nubes de Magallanes. Asonando por el Elicente. El desierto es así. Parece que es toda la película Marte. Ya os digo, nada que ver con lo que estamos acostumbrados. Con auténticos desiertos de una especie de arena. Y la verdad es que hay que poder retirar la imaginación en vivo y en directo. Porque es que estás en un paisaje que parece que es extraterrestre. Y por supuesto, todo ello conduce a que el cielo siempre esté despejado y por lo tanto, a tener cierto grado de éxito. El lugar escogido estuvo al sur del casco urbano de la población de San Pedro de Atacama. Fue una caballita que encontramos apetecible. Y luego nuestra magnífica sorpresa fue ver que no existen ni farolas en las calles. Solamente habían farolas en el centro de San Pedro. Pero en las partes próximas a la periferia ya no ponen farolas. Y como podéis comprobar el cielo inmaculado. Casi como el día que tenemos aquí hoy. Donde estábamos ubicados. Luego también estaremos a unos 2 kilómetros del pueblo. Con lo cual podemos ir y volver andando todos los días. No hacía falta alguien en ningún coche. Luego aquí tenéis imágenes de Google Earth. La verdad es que hoy en día con el Google Earth podemos hacer auténticas prospecciones del lugar donde vas a ir a sebrar. Para hacerte una idea. Cosa que hace 20 años apenas no podemos hacer nada de eso. Y aquí tenéis una visión de la cabaña. La cabaña del vecino con todas las luces encendidas. Pero afortunadamente van cortinas. Eso sí, no nos molestaron casi nada. Me llevé un medidor de calidad del cielo. Con la idea de medir la calidad allí. Lo único que pude hacer francamente fue corroborar que en las zonas que aquí en la península ibérica tenemos en contaminación lumínica. El cielo es igual de oscuro que allá. Con lo cual en el momento de desaparecer la contaminación lumínica. El cielo es bueno en cualquier sitio del mundo. Se va a caer a nubes evidentemente. Por eso os digo que por causas naturales, si allí por ejemplo está el 21,6, 21,7, eso lo que tengo yo desde las de los 1 normalmente, cuando está despejado. El lugar de observación, a escasos metros de la vivienda, una meseta redonda que había allí nos venía de Perla para apoyar las cartas del cielo, las libertad de notaciones. Y los dos telescopios, los dos conjuntos que llevábamos, los dos equipos. Asimismo, bueno, aquí tenéis una imagen trabajando en plena noche. Deciros que el medidor nunca subía más allá del 30%, con lo cual nunca se empañaban ni las lentes, ni se mojaban las cartas, ni se mojaban nada. Era una gozada de trabajar siempre con una modal inferior al 30%. Aquí tenéis uno de los equipos con varios telescopios apocromáticos. Y aquí, pues bueno, algunas imágenes del momento que estábamos haciendo fotos de gran angular. Pues bueno, yo ya estaba trabajando tan tranquilo. En este ambiente, la luz roja, la de la linterna, nada más. No creéis que es que tenemos ahí un foco. Y aquí hay diferentes momentos de estos momentos mágicos que está bajo las estrellas del hemisferio austral. Luego, dentro de la caseta, pues teníamos una sala de estar que nos permitía descargar las imágenes, guardar el material, compilar todos los datos. Y sobre todo, pues ahí controlando que íbamos cumpliendo con la misión de fotografiar todos los objetos que teníamos por cada constelación. Y aquí pues ya tenéis que fue un pleno éxito a nivel meteorológico, porque de todas las 18 noches que estuvimos, 16 noches seguidas fueron perfectas para observar, sin nube. Solamente hubo una que se nubló, pero vamos, que también nos permitió hacer algo. El lugar escogido, el mes escogido fue junio, porque justo el día 15, 16, era la luna nueva, y coincidió ya casi con el día 21, que era el solsticio de verano, o solsticio de invierno de allí. Luego deciros también que podíamos aprovechar al máximo las todas que nos daba desde la noche, pues ahí es solsticio, a pesar de que fuera zona tropical. De tal forma que todos los objetos que se ocultaban al atardecer por el oeste, luego volvían a salir por el este. Aunque yo trazo esta curva, justo al revés y como pasa aquí, es porque estamos en el Mesferio Sur. Y estas son algunas visiones que tenía de archivo de cuando me fui en el año... ...a Argentina, que también podía hacer algunas fotos, pero entonces eran todas analógicas. Hoy en día, pues ya todo es digital, y la verdad es que es una maravilla poder comprobar instantáneamente los resultados. Aquí, por ejemplo, las dos estrellas, o sea, las dos figuras más interesantes para nosotros, después de las constelaciones en sí y la Vía Láctea, pues eran las nubes de Magallanes, que desde aquí no vemos. Estos fueron los equipos, para que os hagáis una idea, todos los telescopios pequeñitos para poder transportarlos en el avión. Los diferentes rangos de distancia focales, y una comparativa, pues de lo que tienes con un campo o con otro. Según el telescopio que utilices, es su distancia focal. Aquí, antes de partir en el avión, pues tuvimos que comprobar que todo estaba en su sitio, que no nos faltaba ninguna pieza. ¿Por qué? Porque es como si mandamos un vehículo a Marte y se nos ha olvidado la cámara de fotos. ¿Qué haríamos? Pues toda la inversión inutilizada. Pero lo mismo, tuvimos que hacer un buen balance de todo lo que llevábamos, luego las maletas, como pudimos proteger las contragolpes, porque éramos conscientes de lo que iba a pasar en el avión, de que lo iban a tratar como si fueran pelotas de baloncesto. Los equipos. Este es el buscador con guiado automático. No hizo falta, porque en el momento tú pones la constelación de octante en el buscador, estas cuatro estrellas, pues resulta que tienes cuatro puntos de apoyo o de referencia. Mucha más precisión que en el norte con estrella polvo, que es una sola estrella. Aquí tenéis los telescopios utilizados, un tacajaste apocromático de 60, un cuadruplet apocromático de 65, un apocromático de 90, y aquí hay un conjunto de los monturas HX5 Pro, que tengo que decir en favor de esta montura, que es la mejor montura que tiene en el mercado a nivel calidad-precio. Es decir, por menos de mil euros tenéis una montura divina, vamos, fabulosa. Conozco monturas muchísimo más caras, de cerca de 30 mil euros, que no son capaces ni de funcionar. Bueno, estas son monturas todoterreno, te las puedes llevar al destierto, en el avión, donde haga falta, y encima siguen funcionando. A la expedición se nos unió un amigo de Santiago de Chile, al cual conoció en un máster de la Universidad de Valencia, y le dije que algún día me vía para Chile, y el hombre me dijo, pues si te vas para Chile me avisas. Y sí, sí, la avisa, y se vino. Y vamos, una persona con nosotros, estuvo cuatro noches, y disfrutamos con él, de su compañía, vamos, una persona muy agradable. El único obstáculo que tuvimos en sitio fue la existencia de una arboleda, justo en el Círculo Polar Sur. Al final, esta arboleda, lo que hicimos fue ir rotándola, mediante un alargador, hasta encontrar diversos puntos de observación alrededor de la camaña, y llegar a uno, a un punto de aquellos en el cual la arboleda quedaba, pues, hacia el este. Entonces ya pudimos registrar todo lo que había en el Círculo Polar Sur. Y este fue el punto definitivo de observación. Al final, la idea, pues, eso, hace algún día, bueno, tenemos ahí el listado que preparó, de objetos difusos que se podían observar, con relativa facilidad, a la compilación de esos objetos, basados en uno simplificado y otro más extenso. El simplificado son 1.880 objetos, y el extenso son cerca de 5.000. El extenso lo dejaré para la abandonada mayor. El simplificado gasto 1.880 objetos, está muy bien, ¿eh? Aquí la libreta de anotaciones, porque vale más la vez corto que memoria larga, hay que anotar muy bien todos los objetos que se fotografían, para no perder el hilo. También pedimos al testigo de la calidad de los cielos, a través de la luz oriacal. Las nubes de Magallanes encima del horizonte. La pequeña nube de Magallanes, que es el cúmulo 47 de Tugán, que está más grande que hay en el firmamento, más que el Omega Centauri incluso. El Centauri es un poquito inagriente. La nube de Magallanes, la nebulosa de la Tarántula, que es el objeto nebular más lejano que podemos observar a simple vista. Luego, el saco de carbón, que allá los habitantes del local le llamaban la Morenaza, por la forma que tiene de cabeza y un pendiente. Pero bueno, fue curioso, porque también hicimos, cuando ya había un poquitín de luna, en Creciente hicimos una observación popular para todos los vecinos del lugar, para que valorasen lo que era la observación astronómica. Luego, regiones del centro de la Vía Láctea, incluso más hacia el sur, que desde aquí ya no podemos ver. Ahí se ve el saco de carbón, la zona de Carina. En fin, un logo muy interesante. Luego, por supuesto, ya no solamente hacer imágenes, sino luego el posterior tratamiento de estas imágenes. Más concretamente, en este caso, ver el bulbo central de la Vía Láctea en el cénit. También deciros que ese bulbo central era espectacular, casi proyectaba sombra donde estábamos. Luego, también, pues, objetos como un Omega Centauri, que yo lo he conseguido ver, pero arrastra el horizonte desde aquí, allí lo tenías también en el cénit, y distribuía a simple vista. O objetos tan peculiares, como las Pleiadas del Sur, que también existen, las Pleiadas en el sur, pero bueno, no con la misma forma. Pero, desde luego, que recuerdan a ellas. O diferentes nebulos ideadas, en la constelación de Centauro, o la impresionante Eta Carinae. Para mí es la nebulosa de Urú del Sur, aunque Urú también está en el Sur, recordémoslo, pero está en el ecuador, con lo cual lo podemos disfrutar desde todo el planeta. Sin embargo, la nebulosa Carinae está en el círculo polar sur, pero también es impresionante. Si algún día viajáis al hemisferio sur, acordaros de los abuelos, que se hagan los primáticos. Es impresionante. Y luego también, pues todo lo que hay alrededor de la nebulosa de la estrella de Tacarina, que son otras nebulosas, como bien podéis apreciar aquí, en estas imágenes. O nebulosas, como la nebulosa de Centauro Austral, como la gala que tenemos en el norte. O galaxias, como la galaxia de Parna, que de aquí también se ve, pero rasta el horizonte. Todo ello, pues ya os digo, en el Zenith M22, otro de mis cúmulos favoritos. O la nebulosa Omega. Vamos, una maravilla. Todos en el Zenith. Era imposible negar esa fotografía, lo que sabe que lo veamos desde aquí. O objetos galácticos, como la galaxia NGC 4945. Aquí lo tenéis en más detalle, conjunto con dos estrellas muy brillantes. Son objetos que hacen las delicias del observador. Y luego ya, pues nebulos y dedos que acompañan a la región de Centauro. Se fijese en esta imagen, no solamente está en la nebulosa de Emisión, sino pastillos oscuros de absorción. La nebulosa de la garra, lo que parece la garra de un gato o de un oso. Y las nebulosidades que rodean también a Centauro. Y luego, como no, las nubes de polvo del centro de la Vida Láctea, que allí están, insisto, en el Zenith. Fijaros qué delicia, ¿eh? Estas simbacarias están sin tratar. Están a tener hasta el cual a pelo todavía sin tratar. O sea, el día que las trate, tengo muchísimo, muchísimo que hacer ahí. Al centro de la Vida Láctea. Fijaros qué maravilla, ¿eh? Qué nebulosidades. Sin desperdicio. Aquí se llama esta riqueza de tonalidades que se ha visto por la contaminación de la oriciente. Diferentes mosaicos, donde se ven todas las nebulosas. Y así, sucesivamente, hasta llegar a objetos conocidos, como la nebulosa de la Laguna, o la nebulosa tráfrica. Imaginarás estas dos imágenes, todas en una. Pues darle esto. Lo bueno que tiene que tratar con temas digitales. Y digamos, que poco a poco, hicimos un recorregado exhaustivo de todos los cúmulos abiertos, nebulosas, galaxias, etc. Como esta de Centauro, con diferentes tratamientos. También, el cúmulo 47 Tucán, existía que era un cúmulo muy importante. Y luego, por ejemplo, junto al cúmulo abierto de Tucán, que está junto a la nube menor de Magallanes, pues se ve un cúmulito ahí, que casi parece que está en conjunción. Lo único que pasa es que este de aquí es nuestro, y el otro está en otra galaxia. Interesante perspectiva, ¿eh? Bien, también me dediqué a fotografiar aquellas estrellas que no vemos desde nuestra latitud. Canopus, Achernar, Antares, pero bueno, ahí le he puesto. Aljadar, la famosa, la gafa centauros, la estrella del sur, pero, a pesar de esto, desde aquí, desde el norte, también podemos disfrutar de objetos magníficos como la estrella de Abadán con las ciudades, o la galaxia de Andromeda. O sea, que no hay que desanimarse, hay que empezar con lo que tenemos más cerca de casa. También pudimos asistir la conjunción planetaria de Júpiter y Venus, y luego ya también disfrutar de las maravillosas vistas de avión que nos daba el espacio aéreo de Chile. Hasta el punto de que la cordillera de los Andes, que nos estuvo acompañando en el vuelo, pude fotografiar el cerro con agua. ¿Y por qué es importante ese cerro? Porque es la montaña más alta del hemisferio sur. Y por otro motivo, y es que yo estuve en el año 97 en la cumbre, cuando era más joven y tenía menos kilos. Pero bueno, era todo un honor volver a ver esa montaña que fuera de su navión. Luego glaciares, nieves perpetuas, lenguas de glaciares, y por último, ya llegamos al distrito de Atacama con los volcanes Curiques y Likancabur. Y fijaros qué bonito. Ayer hablaban de agua en Marte, aquí también hubo agua. Cuando hubo los deshielos de la última glaciación, aquí hubo las huellas de todos estos torrentes que durante miles de años se han circulado por ese desierto y que ahora está seco. Evidentemente, han dejado también los restos de los materiales derivados de la sal en su recorrido. O la erosión que hace las aguas del viento en un distrito tan implacable. Luego también los magníficos arbistas a más de 4 milímetros de altura de las especies animales que todo forma parte del paisaje del desierto. Luego hay vida. También hay árboles milenarios como este gacto gigante o este árbol de piedra, un museo del meteorito en San Pedro de Atacama para visitar hecho por una persona entusiasta del tema o la visita que hicimos al mayor complejo de radio teleseros del mundo que fue Alma. De hecho, allí no te dejan subir a 5.200 metros por motivos de salud pero nosotros decidimos subir a 5.500 para verlo mejor y lo vimos mejor, claro. Ahí están las antenas. Por eso digo, ahí está la cumbre del Cerro Toco donde estuvimos a 5.500 metros observando el complejo Alma. No nos dio ningún infarto afortunadamente a nadie. Volcán es en activo, los jefes de Tatio y luego un catar meteórico de impacto que pudimos estar allí y recorrer. Esta es la imagen del Google Earth y esta es la imagen en sitio dentro del cráter. El Salar de Uyuni con la salida de la Luna, los fenómenos ópticos que allí se pueden producir y las extensiones a diferentes montañas de más de 5.000 metros. La vuelta ya fue muy dura, habría que volver y ya cuando ya estábamos a la altura de la silla de Cabo Verde pude hacer esta panorámica la de la Osa Mayor y la Osa Menor que hasta entonces no habíamos visto. La llegada a Madrid, el despegue a Valencia, llegada a Valencia y, bueno, lo que estamos haciendo ahora es proyectar y divulgar todo lo que fue el viaje. La publicación en diferentes revistas y los proyectos que hay de cara al futuro. Y la intención es algún día hacer una guía de cielo profundo y escrita en castellano porque todo está en inglés en el cual la gente puede tener una verdadera guía de observación. Las extensiones que hicimos en la montaña siempre quedarán en el recuerdo, los compañeros de viaje que vinieron en la segunda mitad de nuestro viaje y, por supuesto, la grata compañía de los autóctonos de allí que eran nuestros amigos de Santiago de Chile. Gracias por vuestra atención, pero no me voy, ahora viene la segunda parte, que es lo que os decía antes, el viaje que hicimos a Finlandia hace apenas un mes. Aquí tenéis un mapa del continente europeo, una imagen muy interesante y, concretamente, nos tiramos a la península de Escandinavia por encima de Rovaniemi, dentro del círculo polar ártico. Ya en Helsinki hicimos escala, allí podemos, estábamos ya a 20 grados más al norte que aquí, es decir, a 60 grados y 10 grados o, mejor dicho, a 11 grados más al sur de donde íbamos a parar. Bueno, aquí tuvimos una buena recepción por parte de los papas noeles que hay por allí que abundan mucho, tanto como aquí los toreros, imaginaos. Y luego, impresionante, estar en la bella del mar con todo al lado, hasta el mar, y los barcos en el hielo, evidentemente, y estamos a 60 grados, imaginaos a 70 grados cómo estaría el mar y todo al lado, una gozada. Todo está muy bien equipado para la nieve, fijaros, esto es en verano, la isla de Sudmenlina, y esto en invierno, para que os hagáis una idea. Por lo mismo pasa con todo. Y aquí podéis ver que el tiempo es muy variable, no daba tregua, hasta el punto de que un día tuvimos un sol precioso como aquí hoy, una hora después estaba así, ya todo nublado. Las referencias a las auroras se demuestran hasta en las calles, aquí tenéis una calle que se llama Calle Aurora, en dos idiomas, en finlandés y en sueco. Y aquí tenéis el mapa de cómo estaba Escandinavia cuando estuvimos por allí. Estaba todo nevado. Y ya, pues cuanto más al norte, ya te digo que haya más o menos nieve, la verdad. Y esta es la vista, a vista de Aurora, de cómo se veía el paisaje de la laponia finlandesa, desde el avión. Fijaros, los ríos helados, los pinares helados, las casas heladas, todo lleno de nieve. Y una vez aterrizamos allí en el aeropuerto de Ívalo, que era donde podíamos llegar, pues nada, pues ya enfrentamos a la dura realidad, que va a convivir durante una semana con temperaturas extremas bajo cero y todo en el área. Allí nos encontramos con otros compañeros que miden en el grupo y estas son las carreteras. Si esto no lo contamos en España, no se atargaría, ¿verdad? Si no llevas cadena, no te vas a hacer con una llena de gastacadena. Todo el mundo va con ruedas, con pinchos metálicos, y no hay ningún problema, puedes conducir como aquí. Pero sí, al principio daba cierto respeto, luego ya te acostumbras. Las rotondas, totalmente nevadas, y como no, el lugar donde estábamos alojados, pues totalmente nevado. Los pinares de allí, curiosamente, es el mismo tipo de pino que hay aquí en el Peñagolosa, el pino albar, o pino silvestris, o pino roch. Lleva la atención porque son las cosas en común que tenemos con Escandinavia, cierta flora. Esto es un medio de nieve, acumulaciones, y bueno, la zona finlandesa, disculpad por las imágenes en medio porno, pero es lo que hay. Si no vas a, si todo el mundo sabe lo que es una sauna, pues si no te metes en la nieve, no mola. Y bueno, la gente también, allí estaba haciendo patinaje artístico, en las calles, es algo que estaba muy integrado en la cultura del país. Las temperaturas, como podéis ver, auténticamente, guberaniegas. Muy bien, muy bien. En el lago Inari, estuvimos en el año 2012, mi familia y yo, para ver el tránsito de Venus y el abazo del sol de medianoche. Este es el recuerdo que me traje, y ese es el recuerdo que llevaba. Y este fue el tránsito de Venus en su día, el sol de junio del 2012, a medianoche, fijaros que todavía estuve en los plinaros. Y este es el lago que encontramos en Inari en verano. Y esta es la misma imagen, ahora, en invierno, totalmente nevado. Por allí, por decir, que no era esta en coche. Esta es la ventana del hotel donde estuviéramos el tránsito y hoy en día restaurado. Los habitantes de allí y los autóctonos, que son los renos, en fin, dos comparativas. Esta es la misma imagen. Y la otra, pues recientemente la misma imagen, el mismo punto, todo. Aquí podemos comprobar lo mismo. Este cartón que indica perder el Cabo Norte, tal como estaba ahora. Pero cuidado, hacerla desde el mismo punto exactamente. La latitud y el Cabo Norte en verano. Allí no fuimos en invierno, no se podía acceder. En los museos se contaban las explicaciones de las auroras. Allí las auroras forman parte del turismo, de ahí que no tengan contaminación lumínica. Y esta es una imagen desde el espacio. Vimos las auroras hasta en diferido. Y como no, en todos los lugares había referenciales a las auroras en todos los restaurantes. Incluso había hoteles que talquilaban estas cúpulas para poder ver las auroras desde dentro. Fenómeno que descubrí que no conocían en estas columnas de luz cuando se oculta el sol. Debe ser por la forma lenticular que tenía ahí en la atmósfera y que hace esta especie de raya, ¿la ves? Con esto os digo que es súper interesante. Y ya por fin, el 4 de febrero, vimos nuestra primera aurora entre nubes para variar. Entonces vimos esto hasta que se disipó. Y ya por último, deciros que la noche siguiente, el día 5, es cuando por fin se nos despejó de noche y pudimos disfrutar de un festival de auroras. Bueno, yo procuro llevar estricto el tiempo para no perjudicar a mi compañero que tiene una conferencia muy interesante. Hasta aquí sería mi presentación. Pero, me han dicho que tengo 15 minutos más. Con lo cual, los últimos 15 minutos, bueno, este es el campo de observación, los últimos 15 minutos los vamos a destinar a un audio que hemos preparado con mi amigo... A ver si lo veo por aquí. No, bueno. Levanto la mano, hombre. Ahí está. Me ha ido el informático de Chalva. que es lo que me ha ayudado a preparar... Adrián Carrera me ha ayudado a preparar un audiovisual con todas las imágenes que obtuvimos. Este es el equipo con dos cámaras, un gran angular de 8 milímetros y otro de 12. Y con todo esto, pues, pudimos hacer que a Elena y yo las fotos que vais a ver a continuación. Este es el campo de 8 milímetros. ¡Gracias! 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 muy cuidado, pero me vio la cara que ponía de felicidad, porque le estábamos fotografiando las auroras que ya se marchó y ya está, luego ya al final encontramos otro sitio más seguro, dime, dime sí bueno, llegamos a oscilar entre menos 11 y menos 22 a mí me da igual, porque con esas auroras se te va el frío, o sea, no no fico extinto del frío hasta que luego vi los resultados, o sea que bien, estábamos bajo cero sí, pero bueno la verdad es que cuando también vivo en una zona fría del interior valenciano, pues allí también alcanzamos a veces temperaturas entre 5 y 10 bajo cero, no me era tan extraño francamente, pensaba que iba a ser peor dime, dime, sí en realidad yo controlaba uno solo que era el cielo entero, con un ojo de pez pero qué es lo que pasa, que cuando empezaban a salir auroras por el este no ibas para allá, cuando salían se desepaban y les aparecían por allá por el oeste y teníamos para allá porque además sacábamos también el horizonte con los árboles nevados que le daba ese fondo que habéis podido comprobar o sea, que en realidad íbamos allá donde empezaban las auroras a salir porque es que fue un auténtico festival de auroras lo mismo salían por aquí y por allá que surcaban por lo más alto una maravilla, porque yo la única aurora que había visto en mi vida fue la que había desde Aras de los Olmos que era una aurora estática en el horizonte no se movía, sencillamente se desepó al cabo de media hora mientras que aquí pudimos observar que habían auroras estáticas en el horizonte y auroras activas recorriendo por encima de nuestras cabezas que duraban apenas unos segundos era impresionante es algo que hay que vivir para realmente intentar comprenderlo hasta que no lo vives, no lo sabes y un poco lo que hemos tratado de expresar en este audio para que os saquéis una idea pero yo os recomiendo que algún día podáis que viajéis y lo comprobéis por vuestros propios ojos eso se aseguró la previsión meteorológica porque ya en el año 2012 cuando estuvimos allí de las 15 noches que había sol de media noche solamente podemos disfrutar de una sola noche despejado y fuera del tránsito de Venus o sea que tela y aquí igual de 10 noches que estuvimos solamente podemos disfrutar de una sola el resto estuvo nublado fue prácticamente nublado y no era mal que fue desde Inari que fue un lugar donde me trajo ya suerte una vez y por intuición pues volvimos allí y también tuvimos suerte porque recordaré que en Sareselca se ha nublado por eso yo os digo yo si volviera a ir a observar Oloras si tuviera tiempo y dinero diría pues mira la semana que viene dan previsión meteorológica bueno pues justo poco antes de partir es cuando contrataría el vuelo pero claro para eso hay que tener disposición horaria y si trabajas es difícil y si no trabajas no tienes un duro o sea que todo viene ligado así que es lo que os puedo aconsejar y ya por último también advertimos que en el año 2019 el 2020 y el 2021 habrán eclipses totales de sol en Chile es decir tres eclipses sucesivos con lo cual vale la pena volar a Chile ver eclipses totales de sol y encima disfrutar del cielo astral así que os animo a que viajéis que la vida son cuatro días ¿alguna pregunta más? ¿por ahí abajo? no ¿puede repetir por favor? ah los colores esa es una pregunta muy buena los colores se dan a que el viento solar la energía que nos llega continuamente del sol nos llega a la tierra entonces esas ese viento solar tiene unas relaciones químicas con nuestros elementos de la atmósfera hasta el punto de que el oxígeno y el hidrógeno se ionizan entonces dependiendo del oxígeno es de color verde es del hidrógeno de color rojo el hidrógeno está por encima del oxígeno por eso desde España vemos las auroras exclusivamente de color rojo no se llegan a ver verdes para ver las verdes te tienes que ir justo al círculo polar bien sea en el norte o bien sea en el sur por ejemplo una pregunta muy buena porque además son colores muy bonitos incluso se llegan a ver a simple vista no tan no tan intensos pero se ven es una maravilla y yo os digo allí apuestan porque no haya contaminación lumínica porque el turismo también se basa en las auroras polares así que es muy importante que aquí también concienciamos en nuestros poderes públicos de que no contaminemos el cielo porque tenemos derecho a ver las estrellas y si alguien quiere comprobarlo pues que se venga al ar de los hombros donde ya hemos cambiado la práctica totalidad de las luces de las calles y ahora puedes pasar por las calles viendo las estrellas y sin estallarte contra ninguna esquina y os digo no se renuncia al alumbrado público y en eso estamos luchando para que yo nale contra la contaminación lumínica en la Comunidad Valenciana y otro nivel estatal a través de la organización Self-Force así que ánimo a ver si lo conseguimos entre todos que se mentalice que no hay que despilfar a la energía y en fin y que nos dejen sobre el cielo y que no hay que ir